Caminé por mil caminos Alejado de tu amor Me confié del enemigo Y en lugar de estar contigo Me arrojé a la perdición Ahora vengo arrepentido A suplicar tu perdón Y aunque mi pecado es grande Si no es demasiado tarde Te pido de corazón Si aún queda algo bueno en mí Algo que no se corrompió No permitas que se pierda Utilízalo Señor Ven a vivir en mi alma Salvar y salvar Lo poco limpio que quedó en mi corazón Si de algo puedo servir Tócame con tu gran poder Tómame y hazme útil Si tú quieres puede ser Si no todo está perdido Te pido Déjame estar entre tus brazos Y crecer Lléname de tu dulzura Conforta mi corazón Conforta mi corazón Líbrame de la amargura Vísteme de tu armadura Purifícame Señor Y seré un ejemplo Y seré un ejemplo Vivo De la fuerza de Tu amor Ya no quiero estar perdido Ahora quiero ser Tu amigo Escúchame por favor Si aún queda algo bueno en mí Algo que no se corrompió No permitas que se pierda Utilízalo Señor Ven a vivir en mi alma Y salvar Lo poco limpio que quedó en mi corazón Si de algo puedo servir Tócame con tu gran poder Tómame y hazme útil Si tú quieres puede ser Si no todo está perdido Te pido Déjame estar entre tus brazos Y crecer Y crecer Si aún queda algo bueno en mí